Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Ya que les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos este partido no será transmitido por televisión abierta Únicamente va por la señal de Easy Y así que si tú no te lo quieres perder crack te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo Que te quedes hasta el final y que te suscribas Y bueno amigos vaya partida esto tendremos este domingo 9 de enero Cuando el equipo de Chivas busca aprovechar su localía Y recibe en cancha del Estadio Akron al equipo de Mazatlán Así es amigos por un lado tenemos al equipo de Chivas los dirigidos por Michel Leaño Como recordaremos el torneo pasado amigos fueron eliminados por el equipo de Puebla Perdiendo en tanda de penales Ahora amigos en este torneo las Chivas ilusionadas y renovadas Buscarán sacar el primer triunfo en su cancha y con su gente Y buscarán sacar los 3 puntos Por otra parte amigos tenemos al equipo de Mazatlán Los morados no lograron meterse al repechaje Por lo que ahora amigos en este nuevo torneo Buscarán sorprender a las Chivas y sacar los 3 puntos Y bueno amigos el partido entre Chivas y Mazatlán Lo podrá seguir por la señal en vivo de Easy TV en este caso va por el canal de aficionados Y verá inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México Ojo amigos también en la página o la aplicación de Olimp En la sección de televisión en vivo en el canal de aficionados Ya que lo estarán pasando totalmente en vivo cracks O bien por Youtube o por Facebook Amigos hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like Y sin más que agregar nos vemos para un próximo video